La portavoz de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, indicó que Washington quiere convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de ese organismo para tratar las protestas que se han producido en Irán desde el 28 de diciembre del año pasado. Haley indicó que los derechos humanos de los manifestantes no se están respetando a la vez que argumentó la postura de su país sobre las manifestaciones, señalando que la comunidad internacional tiene un papel que jugar en este tema, llamando así a la ONU a manifestarse en ese sentido.